Todo comenzó con una revolución. Los argentinos rompimos las cadenas que nos ataban a la dominación extranjera. Y conseguimos la libertad. Y en esta gesta emancipadora hubo un sable que definiría por siempre nuestra historia. Era el sable del general San Martín, el que eligió para pelear, defender y liberar a los pueblos de la patria grande. Su sable fue robado, devuelto y recuperado. Honremos el brazo de acero del general San Martín. Venía este 24 de mayo a presenciar el desfile que llevará su sable Corvo, desde el regimiento de Granaderos a Caballo, hasta el Museo Histórico Nacional en Parque Lezama. Acompañemos todos los argentinos la recorrida del sable histórico de nuestro libertador. Acercate con tu familia desde las 12 del domingo a Parque Lezama. Tenemos patria. Semana de mayo.